4-4-2, 4-4-2 o 4-2-2-2, si los dos volantes de afuera se adelantan, pero es un 4-4-2. Bien, está saliendo Hamilton Pereira, se va quedando con ella, arranca contra el círculo central, corre sobre el sector derecho, entrega el balón para que corra a cero largo, no busca Nahuel Furtado, se va a quedar con ella, entrega cortito para Hamilton Pereira, 11.000 espectadores, 0-0, sacó el centro, va a Núñez, el golpe de cabeza, ¡gol! ¡Gol! El Toto Núñez, en un centro extraordinario de Hamilton Pereira, quedaron parados los zagueros centrales, metió el frentazo arriba contra el vertical izquierdo, la llegó a tocar de amores, pero la pelota se fue metiendo al fondo del arco, y a los 5 del primer tiempo, abre la cuenta cerro largo, deliran los arachanes en el sector visitante, en un centro bárbaro que atravesó la fría noche del campeón del siglo, y se fue ubicando el Toto Núñez, con golpe de cabeza, está ganando cerro largo, cerro largo 1, ¡Penialol 0! Fútbol a la semisombra, llegando a todo el país y el mundo. Y es un golazo de Núñez, hace 5 goles en los partidos que ha jugado, porque la anularon 2, la verdad es que notable la jugada y el golazo también, es tal vez muy prematuro para cerro largo hacer el gol a los 5 minutos, la verdad que va a tener que aguantar y sufrir. Una muy buena triangulación por el costado derecho, en la que apareció en algún momento Matías Mir, en la apertura para Furtado, Furtado, y el toque hacia atrás para Hamilton Pereira, con un gran centro, al corazón del área mayor, donde apareció el hombre de los guantes, donde apareció la inexorable ley del ex, el Toto Núñez de cabeza, un cabezazo tremendo, le venció las manos a Guillermo de Amores, que nada, absolutamente nada pudo hacer, y a los 5, sí, a los 5 minutos del primer tiempo, lo gana cerro largo 1 a 0. ¡Viene 40 de este segundo tiempo! Está corriendo Sosa, sacó el centro contra el área, bajarán, hay falta contra el arquero, hay falta contra el arquero, hay falta contra el arquero, y hay tiro libre que va a tomar cerro largo, y alguien le avisa al cepillo, ¿no? Alguien que le diga al cepillo a Franco González, y ahora... ¡Ah, pero es un ladrón! ¡Ah, es un ladrón! El gol del cepillo a Franco González, para mí era falta contra Tomás Jaranes, para mí era falta contra el arquero, es un robo, que viene a Bando el gol, no entiendo, quedaron parados todos los hombres del cerro largo. Le echó la cancha Zacarelo, la flechó la cancha Zacarelo, para mí es pau, si no me rectifico, para mí es pau. A mí la única duda que me queda es si no se choca con un compañero, esa es la única duda que realmente me queda, y ahí vamos a ver la reiteración, de la jugada, el centro, de la derecha, ¡Ah! Me dejan muchas dudas, ¿eh? La verdad, me dejan muchas dudas. Me parece en principio una floja salida de Tomás Jaranes. Sí, para mí el jugador de Peñarol empuja al jugador de Cerro Largo, no al arquero, pero bueno, ahí va, pero está, se veía venir. Ojo que está pasando de todo entre los jugadores de Peñarol y Cerro Largo. Se veía venir esto con un árbitro que además inclinó la cancha claramente con las tarjetas, debió haberse expulsado. La verdad que esto me calienta claramente, me calienta mucho porque esto viene pasando toda la semana, toda la semana, y después lo que pagan son los técnicos y los jugadores. Bueno, está dando el gol Sacarello, que no fue claro tampoco en la incidencia, porque marcaba como que había cobrado la falta. Sí, para mí había marcado falta. Después se quedaron parados los hombres de Cerro Largo. Está Fedorchuk en el bar, mucho que no se puede esperar. Está Fedorchuk en el bar, pero la genial de Sacarello no fue clara. Lo cierto es que el partido está 1-1 ahora. Y la va sacando Furtado. Qué incidencia rara, Vasco, ¿no? Qué incidencia rara. Sobre todo por la seña del árbitro central del partido, más allá de que puede haber sido falta o no. Eso no lo podemos saber desde acá, por lo menos. Es que yo me quedé pidiendo que alguien le avisara al Cepillo que no festejara más, porque realmente todos pensamos que fue falta. Es un relato que no te va a quedar como relato, Eduardo, pero que significa un empate muy importante para Peñarol. Bien, ahora hay falta contra Jarane. Y va a ser tiro libre, que va a tomarse Rolargo en el fondo. Emito Radio Nacional estamos en 87 y medio. De fútbol corrido está 1-1 el partido. Lo empató el Cepillo Franco González. En definitiva, era una polémica jugada que tuvo este instante de partido en el campeón del siglo. Le va a pegar Jarane. Ya empató Plaza y Liverpool en la jornada de hoy. Mañana estará Diego Rodman a Lucena para contarles Nacional Andalubio. Nosotros emprendemos el viaje a Argentina-Buenos Aires para relatar el jueves a Argentina y Uruguay por la eliminatoria. Le va a pegar Jarane. Va a levantar violentamente la pelota del arquero. La va sacando acá contra el sector derecho. Va a ir de arriba Jovenchenko. Cabecío Jovenchenko. Le va a buscar otra vez el tiro Lima. Va a saltar Huizar. Devuelve Nahuel Herrera. Va a quedar del balón otra vez sobre el sector derecho. Le va a sacar el cabeza. El cabeza para Betancor. Está corriendo Nahuel Furtado. Allá se va quedando con ella. Furtado para mí de enorme partido. Va a buscar Ben Tancor. Marca la mirqueda para el Cepillo. Entrega contra la banda izquierda. Allá corre Mirba contra Arezzo Marjamir. Sacando afuera. Y hay lateral para Peñar Olvino. Para el Cepillo. Cierra Furtado. Sacando afuera. Cierra Furtado. Sacando afuera. Y otro lateral. 43 con 40. La está buscando Sosa. Se va quedando con ella Sosa. Y Sosa entrega el balón para la abuela Herrera. Y Herrera toca para Sosa. Y Sosa para el Cepillo. Pasa de largo. Y va a salir Jarane. Se va a quedar con ella. Vasco. Va a quedar un minuto más de cuentos. Si no corres y no metes en este partido realmente no sos futbolista. Es una locura lo explosivo que está el partido dentro de la cancha.